Bueno, una persona me entró en la puerta, estaba la puerta medio abierta, porque ya estábamos saliendo nosotros, cerrando el local a la una de la mañana. Y bueno, entró esta persona preguntándome si le podía hacer dos anches milanesas. Digo, no, ya está cerrado. Y le digo yo, ahí hay una panchería a la par, ¿podés conseguir algo ahí? Dice, no, cerró la puerta despacito y me dice, esto es un asalto, saca la pistola y se abalanza sobre mí. Y me pega con la pistola y bueno, le aguanto el golpe y me levanto yo con una botella en la mano, una botella chica de coca. Y me vuelve a encarar con la pistola, pero me tira el pistolazo al ojo, con el caño la pistola me tira. Y me hago a un lado y me pega en el costo de la cara. Pero ahí cuando me pega con la pistola, yo me abalanzo encima y le pego un botellazo en el frente y lo volteo. Al voltearlo lo sigo pegando hasta que se me rompe la botella y me resfalo yo, se me lo escapa y abre la puerta y sale. Sale medio mal muerto a los golpes, a los tumbos, pero salió a la calle y se disparó. Hasta que llegó la policía ya no había nada. Entonces, pero gracias a Dios no me hizo nada, ni me llevó nada. Así que, bueno, gracias a Dios que por lo menos tengo todavía la capacidad, con 60 años que tengo todavía me sé defender. Le pegué hasta que lo volteé, le pegué el primer botellazo y lo volteé de un botellazo. Después le seguí pegando hasta que se me ha roto la botella en la mano. Se me lo escapa porque me resfalo en un vidrio, me voy para atrás y se me lo escapa. Y ahí se me lo escapa, abre la puerta y sale corriendo. Actuó a cara descubierta, pudo ver la fisonomía del cuerpo y si esto, le preguntó a la policía cómo era este ladrón. Sí, sí, cara descubierta, entra sin nada. Y aparte la policía me preguntó todo si yo lo había visto alguna vez. Yo nunca lo vi, aparte yo no tengo ese de estar mirando a alguien que... No, nunca lo vi entrar a mi negocio y nunca lo vi pasar por la vereda. Aparte yo esas cosas no tengo en cuenta nada. ¿Habría sufrido otro intento de robo? ¿Es insegura esta zona? Yo, primera vez que me pasa esto. Tengo comentarios que hay, en todos lados hay robo. Pero a mí es la primera vez que me pasa esto, pero bueno. No tengo temor ni tengo miedo por nada porque, ya le digo, yo no tengo mi capacidad, mi coraje para seguir luchando, para seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!